Señaló Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que esta semana se concretará la existencia de la Comisión Bicamaral, que debe vigilar el trabajo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Indicó que solicitarán informes detallados de casos como el espionaje y citarán a comparecer a los integrantes del Gabinete de Seguridad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, dieron a conocer que durante este año se van a chatarrizar 3,315 autobuses, con lo cual para el 2024 ya no habrá unidades viejas de microbuses circulando en la capital. Un juez de control vinculó a proceso a cuatro presuntos narcomenudistas que fueron detenidos durante un cateo en un inmueble de la Alcaldía Álvaro Obregón la semana pasada. Durante la audiencia, el juzgador calificó como legal la detención de dos mujeres y dos hombres que fueron arrestados en posesión de diversas drogas. El IMSS puso en marcha su primer centro de tamiz neurológico y neurorehabilitación para recién nacidos de alto riesgo en el país. La unidad se encuentra en el Hospital de Ginecología Número 23 en Monterrey, Nuevo León. En Colombia fueron canceladas 19 órdenes de captura contra disidentes de las FARC como un primer paso para iniciar las negociaciones de paz con quienes no se sumaron al acuerdo de 2016. ¡Gracias!